Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva en Oriente Noticias. Empezamos hablando del Atlético Bucaramanga porque inició la era Hernán Torres con el equipo Leopardo, el técnico. Tolimense trabaja con la nómina del año pasado, a excepción de los defensores Henry Pernier y Jason Quiñones. Hernán Torres evalúa la plantilla para empezar a hacer los refuerzos necesarios. El presidente está motivado y quiere que su equipo sea protagonista, como lo dijo el primer año que hablamos. Tiene un equipo fuerte, protagonista, que ve que fútbol. Eso está caro. Vamos a mirar en qué puestos se va a tener esa decisión. Vamos a evaluarla. Maximiliano Núñez fue otro de los nombres que sonó como posible desvinculación del Bucaramanga. Sin embargo, el jugador argentino tiene contrato hasta el 30 de mayo y sigue entrenándose con el equipo. Estoy tranquilo, sabiendo que uno siempre trata de dar lo mejor adentro de la cancha. Y bueno, ahora la decisión pasa por el profe y lo que se decía el club. Y bueno, seguramente que los próximos días lo hablaremos de la situación mía. Pero yo trabajando a la par del grupo, como tiene que ser. Rafael Roballo ya estuvo bajo las órdenes del Tolimense y conoce de su exigencia y trabajo. Es tener disciplina, tener una responsabilidad y una exigencia propia en lo que a él le gusta como entrenador, en su ideología y ganarse un puesto durante la semana. Él es una persona, un entrenador y el cuerpo técnico también, que le gusta el trabajo, que le gusta la exigencia. Y en base a eso, obviamente, es más factible conseguir resultados positivos. El club Leopardo afrontará dos torneos en el segundo semestre, la Liga y Copa Águila. Esta última en la que obtuvo su pase a la siguiente ronda tras ganar ante Alianza Petrolera el último partido de la fase de grupos.